Gracias amigos y seguidores de CL11 por continuar en esta transmisión desde la Arena Jalisco una noche más para vivir lucha libre en vivo retomando los jueves sociales desde la Arena Jalisco y esta noche mi buen host damos paso a la lucha super estelar después de ver varias luchas de muy buen nivel lucha femenil y algunas luchas que no han quedado de ver en lo absoluto si así es como ingresa inmediatamente el mismo black steel así hasta arribando a la arena de Jalisco este luchador que también ha sido parte importante a lucha libre un rudo de rudo el mismo black steel así es ya se presente este rudazo llegando con todo recibiendo el apoyo del respetable y la gente corriendo su nombre lo reconocen correctamente y lo van a acompañar esta noche un gladiador de esos que estábamos esperando mi buen host se nos tiene el denominado el último de la dinastía Aguayo nada más y nada menos que Pepe Aguayo y así está llegando parte de la dinastía Aguayo ese hombre que ha sido parte de la familia Aguayo Damos y caballeros el es Pepe Aguayo este hombre que ha sido parte de la arena coliseo de Guadalajara ha sido parte también de tres veces de la triplea este hombre ha sido parte del ámbito independiente ha sido parte de diferentes lugares de la república mexicana nada así conocido el hombre que ha marcado momentos impresionantes es Pepe Aguayo hace la presentación Pepe Aguayo siendo bastante coreado y bastante ovacionado por la gente aquí en la arena Jalisco y para complementar esta tercia mi buen host nada más y nada menos que que bello Stone este gladiador esta estrella que llega para estelarizar esta lucha super estelar mi buen host claro que si no puede faltar este bello Stone dos y caballeros más conocido en el lado independiente como Chris Stone Jr hoy el atras va a estelar como el bello Stone así es muy buenos hace la presentación este bello Stone dando el apoyo de las féminas escuchándose llegando con todo al cuadloteo de la arena Jalisco con pose y posando para las cámaras de CL11 quiera que si así es como llega pues el bello Stone este hombre ha estado en la arena Guadalajara ha estado en la arena Tolaltecas y reconocer que Pepe Aguayo fue parte de la arena coliseo de Guadalajara el mismo Pepe Aguayo también pues siendo parte independientemente de varios lugares de la República Mexicana que recordar enfrentamientos con American Rock en aquel tiempo Pepe Aguayo como bien lo comentas arribando esta noche para hacer frente a este compromiso estos gladiadores ya presentándose y están están esperando los rivales que se hagan la presentación esta noche esperando a las estrellas que están anunciadas en el cartel muy viejos y qué buena noticia tener los jueves de lucha libre nuevamente desde la arena Jalisco ya la gente los conocía y los extrañaba pero que si extrañaban que existiera por parte de la arena Jalisco pues estos grandes eventos de lucha libre ya vimos la presencia pues de estos luchadores como es bello Stone Black Steel, Pepe Aguayo creo que nada más sin menos no hay ninguna duda en esta lucha porque pues que estos vienen de ruedas querido Tony y reconocer que Pepe Aguayo pasó su gran temporada de la coliseo Black Steel ni se diga en otras arenas si la arena Jalisco y por parte del bello Stone pues en esta noche y conoceremos quién van a ser sus contrincantes de esta noche así está esperando el arribo de los contrincantes ya por ahí anunciándose preparando los últimos detalles y ya parece que están llegando finalmente estos gladiadores con todo a la arena Jalisco en esta lucha superestrella muy viejos vaya luchas que se han dado vimos albatros vimos ahí la guerrera vimos a yemaya muy buena cartelera y esto es lo que vamos a estar viendo los jueves aquí desde la arena Jalisco arena Jalisco que forma parte de estas arenas de la zona metropolitana arena Jalisco arena Roberto Paz arena GDL por supuesto la casa y esta noche nos trae este cartel ya habíamos estado aquí recientemente en esa lucha donde estuvo el cibernético bien lo recordarás esa lucha que pueden seguir a través aquí de CL11 ahí en las redes sociales en youtube métansele concedenle like denle a la campanita y ahí van a encontrar varias varias contiendas incluida la del cibernético cuando vemos como está arribando al grito de chacarrón chacarrón nada más y nada menos que el zumbido con baile perreo y todo el algarete pero que si aquí viene de multimedios de Monterrey más bien damas y caballeros de Monterrey para el mundo el mismo zumbido los guapos VIP que recuerdos que la facción en triple A el mismo zumbido arribando esta noche en la arena Jalisco casi la cambiamos de arena pero mientras tanto así el baile ahora sí el hombre viene a enseñar y viene a enseñar buenos buenos cuerpazos viene a solear los cueros esta noche ese mismo zumbido llegando con toda la actitud al cuadrilátero de la arena Jalisco para hacer frente a este compromiso y claro que no viene solo mi buen host se viene a acompañar de grandes gladiadores esta noche arribando al cuadrilátero de la arena Jalisco una contienda más una pareja más quien está siendo liderada por este gladiador quien al ritmo de esta canción arriba al cuadrilátero de la arena Jalisco parece que hay un tema con el sonido local pero ese no es motivo para que decaiga el ánimo creo que sí así es como ahora está llegando y arribando pues en esta presencia hay dificultades creo que sí por parte pues de la el sonido pero vemos allá como nos están gritando claro que sí ahí habla que sí que si estamos a gusto dice así es si se puede mandarnos una chevelec estaríamos muy bien estaríamos de maravilla y ya está llegando el siguiente gladiador al cuadrilátero de la arena Jalisco el resto de los gladiadores haciendo movimientos de calentamiento y ya sumido por ahí con la gente conectando lanzándole la buena vibra Pepe Aguayo y su compañero parece que están haciendo un plan parece que algo no está saliendo como lo esperan a la expectativa mi voz de quien pueda arribar creo que sí creo que por parte de estos luchadores cada uno que tiene algo que dar en la lucha libre y recordar que el roso humido cuando estuvo en la torre de estelar triple A hizo grandes cosas con el cuerpo de fin el mismo Pepe Aguayo presente en esta noche y por supuestamente Chris Stone Jr. parece que está un poco indispuesto en esta lucha y mientras tanto pues esperando que ingrese pues más presentes en esta noche y mientras tanto le dice le dice que vamos a comenzar pues ahora sí a presentar y a dar inicio con la presencia de Q CRETE EQ haciendo la presentación esta noche sobre el cuadro CRETE EQ haciendo la presentación esta noche sobre el cuadratero de la arena Jalisco y se deja venir toda la parvada mi buen Joss Daniels como si hubieran echado su olvido y si hubieran dejado de venir los cholos se dejaran venir con todo y vemos ahora sí mientras tanto pues ya estamos a punto de comenzar ya vemos ahora sí por parte de pues de Vengador Nazi Fumachu vemos por allá pues a a a varios que han dispuesto a esta lucha estelar esta lucha estelar trayéndonos a grandes exponentes y vamos vamos a guardar un poco de silencio para escuchar las indicaciones la gente Joss conectada apoyando a su favorito y parece que la voz más joven del cuadratero el Touring Junior va finalmente anunciar esta contienda ya tratando de ponerse de acuerdo de acuerdo solicitan el apoyo la gente metida con los gladiadores mi hueco reconoce sus favoritos y ya ya le están cantando lo de Pimpón ha zumbido el Pimpón es un muñeco le están diciendo hay zumbido pero vamos a saber si hay anuncio oficial parece claro que sí vamos a escuchar los compañeros con mucha y con el suelo se ha hecho el suelo la es que se ha hecho que se ha hecho el 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Acaban de bajar el bello Stone sufriendo las consecuencias de ser tan guapo, mi huecos. Parece que le duele la cara de ser tan guapo. Y mientras tanto vemos ahora sí, pues ahora sí como sigue, pues hemos hundido. Vemos ahora sí como levantan por allá el crisis de soñar a la bello Stone. Lo trata de resaltar las cuerdas, amenaza como rayas, lo trata de levantar. Y vemos como lo trata de resortear entre las cuerdas y la patada, compadre. Así es la patada de compadres que dejan fuera de servicio al guapérrimo del bello Stone. Ya el zumbido deslumbrando con su belleza hasta acá, hasta el palco de CL11. Cantándole el tiro este Black al Great School directamente. Pero Fumanchu sorprendiendo los dos por detrás. Y luego viene con ese rodillazo en zonas blandas, dejándolo totalmente colapsado. Sin nada de aire y los referees totalmente de adorno esta noche como si fuera día de paseo por el campo. Pero que sí, mientras tanto lo trata de llevar por allá, amenaza con ese golpe. Viene también por allá Vengador Nazi, le dice otra, otra. Vengador Nazi, recibe la patada. Vengador Nazi es sacado. Pero mientras tanto se han cambiado de esquinero. El mismo bello Stone y el mismo zumbido se cambia de esquinero para dar. Pues quién va a estar dentro de esta lucha. No se ponen de acuerdo. Ya están invitando a zumbido. Zumbido quiere hacerle frente. Ya le quiere atorar. Le están ofreciendo la mano. En señal de que son bien buenos. De que no hacen nada. Y zumbido no acepta. Great School llega y lo sorprende con ese patín. Me lo baja prácticamente. Zumbido entrando muy salsa. Pero en calor me le dan piso. Es bien, esquina, esquina. Cosa, cosa. Se come el esquinero. Le trata de pegar por allá con un movetón. La amarre con el lazo. Vemos de golpe golpear una y otra vez. Vemos cómo el Chris Stone Jr. por allá también. Y vamos a ver inmediatamente cómo lo trata de sacar fue de coelátero. Ya vemos cómo se están repartiendo patín y trompor por doquier. Grete Q ahora sí siendo maltratado. Pagando las faltas de respeto. Y Pepe Aguayo haciendo lo propio en contra de Fumanchu. Abusando de este señor. Quien estaba hace rato muy bravucón. Y ahora ya no le vemos capacidad de reacción. Vaya raquetazo. Le acaban de impactar. Patada de compadres por parte de los guapos. Y ya llevando a Grete Q a tres por uno. Grete Q ya lo vemos en esta ocasión en malas condiciones. Hace un momento lo veíamos riéndose totalmente. Y mientras tanto viene Stone. Ahora sí con ese golpe. Pero viene Zumbido. Lo remete con ese bofetón para Iba Eco. Y el público pide otra, otra que otra. Vengador Nazi. Está ahí con ese bello Stone. Y parece que Zumbido le va a llevar la del peluchín. Chín, chín, chín. Ya aparece Zumbido. Está poniéndose de acuerdo ahí con el bello Stone. Entre guapos se entiende. Todos entre guapos se entiende. Tienen el mismo lenguaje. Son Casanovas por naturaleza. Y esta noche haciendo esta sociedad en contra de sus oponentes. Ya vemos como Black está sufriendo el dos a uno. Lo están llevando en contra de las cuerdas. Y reaccionando con esas patadas voladoras. Su oponente vanagloriándose. Y vaya cachetadona. Entre segunda y tercera. Está saliendo y dando justo en el blanco. Viene el bello Stone con esa plancha sobre Fumanchu. Y lo está llevando. Lo está amarrando. Viene con ese candado hacia el brazo. Lo está amarrando. Y el pescadito bastante atento. Y el bello pescadito viene Pepe Aguayo. Parece que quiere acabar con esto. Y mientras tanto. Así es el conteo. Uno, dos, tres, tres, tres. Viene Zumbido también. Bien, ha salido incógnito. Y parece que lo va a acabar. Lo va a acabar querido Tony. Parece que lo va a llevar con estilo de bombero. Lo está llevando todo lo alto. Lo supulta directamente hacia el cuadlátero. Allá va Zumbido a las alturas. ¿Qué va a hacer desde segunda? Voltar en reversa. El conteo de uno. El conteo de dos. El conteo de tres. El conteo de tres. Esta contienda acaba de emparejarse. Mi hueco. Una caída para cada bando. Y el Chacarrón retumbando. El vivo Chacarrón, Chacarrón retumbando en toda la noche. Pues en esta noche tan gloriosa que estamos viviendo. Y así es como acaba. Ese baile coqueto por ahí tratando de enamorar a más de una. Y parece que lo están logrando, Chacarrón. Lo están logrando. Lo están logrando. Vemos ahora sí. Pues que el vivo Zumbido. Viene con todo. Haciendo lo suyo. Pues en esta noche. Y vamos a ver ahora sí. Pues que va a terminar con esta caída. Comenzando con esta última caída. Vamos a ver a dónde vamos a parar. Esta tercera caída siendo anunciada oficialmente por parte del sonido local. Y ya vemos cómo Zumbido está poniendo en su lugar al bando contrario. Y ya echándole andar a la gente. Y los rudos ya se están preparando. Quieren hacer un plan. Parece que algo no les gustó, mi viejo. Y mientras tanto vemos la porra que le están haciendo por allá. Están tratando de llegar una y otra vez. Pues una porra muy grande, muy grande. Que estamos viendo cómo pues hasta se ofenden ellos mismos. De que están recibiendo pues esa porra por parte de estos hombres en esta lucha. Pero vamos a ver pues cómo va a terminar con esta caída. Con la presencia de estos hombres. Pues en esta arena de Jalisco. Y parece que el mismo Lago dice que no debe ser las cosas así. Así es. Vemos cómo el mismo Zumbido está aventándose unos movimientos de cadera. El bello está por ahí reclamando lo que le pertenece. Pepe Aguayo haciéndose de palabras con Greg E.Q. Quien ya le va a atorar al tirante. Uno contra uno. Y el Pepe Aguayo ya retumbando en la arena Jalisco. Greg E.Q. Enervándose. Y maldiciendo a Pepe Aguayo en su cara, mi buen Jof. Y mientras tanto parece que está haciendo sumo. Parece que el mismo Pepe Aguayo. Pepe Aguayo se está viendo cara a cara, frente a frente. Y frente por nariz. Mientras tanto Pepe Aguayo resaltó entre las cuerdas. Se topa con pared. Parece que no puede arribar. Ahora sí. Pues el mismo A.Q. Pero vamos a ver ahora sí. Cómo el mismo A.Q. Pues le está diciendo que le eche ganas. Que le eche ganas. Y porque vamos a ver cómo Pepe Aguayo con lagartija se está sacando para ayudar más. Pepe Aguayo por ahí tomando impulso. Y Greg E.Q. Haciéndole frente en ese choque de cuerpos. Pepe Aguayo a pesar de la fortaleza y de la altura. No logra por ahí llevar a Greg E.Q. Y ya le va a hacer el duelo directo. Greg E.Q. Arrancando, tomando impulso. Derribando a Pepe Aguayo. Llevándolo hasta la tercera. Pero de una, mi buen host. Y parece que rival no hay para E.Q. Rival no hay para E.Q. En esta lucha. Pero mientras tanto. Pepe Aguayo sacó lo mejor de él. Y vamos a ver inmediatamente cómo. Pues qué va a pasar. Para tratar de acabar con este rival. Que pues ese E.Q. Mientras tanto. Busca el enganche. El gancho de dominación sobre esta lucha. Le da el pase retrascuerda. Busca otro enganche. Con ese enganche Pepe Aguayo preparándose para volar. Greg E.Q. Sale corriendo desfavorido. Y ya le está cantando el tira a Fumanchu. Y entran estos señorones. Este Black ataca. Pero se equivoca. Lo está respondiendo con ese raquetazo. Viene con ese puño sobre el cráneo. Viene tomando impulso. Y lo está llevando con esas pisas. Bien conectadas. Lo están sorprendiendo. Equivoca las patadas. Y ya parece que este Black se va a dar grasa. Se va a dar grasa. Se va a dar grasa. Lo trata el resultado de la escuela. Mientras tanto. Le da el pase. Es que ahorita el cielo. Busca el enganche. Que lo trata de llevar por allá. El amigo Black Steel está inspirado. Amenaza con Fumanchu. El amigo Fumanchu se revela. Busca la quebradora. Esa quebradora que le ha hecho para el amigo Fumanchu. Hombre de experiencia de la arena Jalisco. Y vamos a ver otra quebradora. Que es quebrando el suelo. Le acaban de partir el océano a este Fumanchu. Quien ya baja a pedir que lo sobe. Le acaban de pasar la estapeta al bello Stomp. Arribando con la belleza que le caracteriza. Y también cantándole el tiro a este Fumanchu. Mi buen cost. El Fumanchu se las piensa. Pero finalmente le va a atorar. Bello ya. Desde la segunda. Llevándose el apoyo de la gente. Y Fumanchu no lo puede creer. Y el amigo Fumanchu. Parece que el público que está ayudando a Fumanchu. Fumanchu le da la mano. No le da la mano. Pero veamos como el amigo Bello Stomp. A ole. Parece que le pone los cuernos al toro. Otro toro con otro toro. Los dueles requetazos. Toma y daca. Toma y daca. Le dan duramente. El amigo Bello Stomp. A Fumanchu también. El duelo de Racatamba. Acaba de arrancar. Uno para cada uno. Fumanchu sacando la peor parte. Ya lleva el Bello Stomp. Por ahí entre las cuerdas. Tomando impulso. Y llevando con ese choque de cuerpos a Fumanchu. Dejándolo bajo la lona. Y le arranca el bailecito. En reversa. Ya arranca. Lo esquiva. Viene con rueda de carro. Lo está retando nuevamente sobre la escuela. Y escalerita hacia el cielo. Viene con esas pisas. Bien conectadas. Fumanchu no ve la luz del día de esta noche. No ve la luz. Pero vemos cómo lo trata de lanzar. Vamos a ver qué ha pasado ahora. Pero viene Vengador Nazi. A ponerle una tunda. No permite. Mientras tanto. Está tratando de golpear. Golpear y golpear. Y vamos a ver cómo lo van a tratar de llevar de esquina a esquina. De costa a costa. Amenaza ahora sí. Saca de bandera por encima de Esquinero. Mientras tanto. Derriba al mismo Fumanchu. Pero el hombre se va a enfrentar. A Vengador Nazi. Vamos a ver inmediatamente cómo al mío Bellantun. Lo lleva por allá. Lo lleva con esas pinzas bien conectadas. El bello está tomando impulso. Amenazando con volar. Y como dice la canción. Caminando sin parar. De arriba a abajo. De arriba a abajo. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Viene su zumbido. Parece que el más zumbido. Viene a Escapatoria para enfrentar. Al vivo a Eco. Y le dice. Escucha muy bien. A lo que se escucha en esta lucha. Pero mientras tanto. Zumbido es elegido. Pues en esta noche. Parecer. Vemos cómo. Pues una vez más. Zumbido le está diciendo. Que allá de ese lado también. Pero parece que. El público dice quién. Parece que el agua pura de zumbido. Está opacando de forma clara. A este mismo Grete Kuh. Que ya está quedando en malas condiciones. Está recetando. Un par de racatán. Sobre el pechito de zumbido. Y arranca zumbido. Esquivando perfectamente a Grete Kuh. Lo esquiva nuevamente. Grete Kuh. Demostrando habilidad. Lo está llevando. Absorbiendo ese racatán. Zumbido rematando. Con ese patín. Pero me lo acaban de devolver. Grete Kuh. Zumbido con ese piquete de ojos. Sacando el colmillo. Dándose grasa en contra de dos ojos. Y mientras tanto. Vemos cómo viene. Qué habilidad. Gilead se está cargando. El hombre. Viene en pasarela. Viene en pasarela. Salta. Con ese enganche. Se comió el espacio. Eku. Pero mientras tanto. Vamos a ver. Cómo busca la muralla. Creo que no. Vamos a ver inmediatamente. Pues viene con doble lazo. No consiguió el resultado de las cuerdas. Viene con doble enganche. El mismo Zumbido está inspirado. Zumbido inspirado. Llevando un contrincante. Ahora llevando a Grete Kuh. Quien está por ahí. Zumbido aprovechando para bailar. ¿Qué está pasando? Está desnudando el culiacán. Mi huecos. Dándose grasa. Dándole un taco de ojo a las féminas. Este Zumbido viene preparado para toda ocasión. Oye. Se le vio todo el culiacán. Pobrecito de Zumbido. Mientras tanto. Salta inmediatamente por allá. Viene saliendo por encima de la tercera. Con esa plancha. Fumanchu. Siendo apoyado por un sector del público. Arranca. Y se lanza entre segunda y tercera. Dando sobre la humanidad. De Grete Kuh. Quien está bastante atento. Baby Stone también preparándose. Saliendo entre segunda y tercera. Quedando por ahí colgado sobre su rival. Vaya impacto. Y la feria de vuelos a todo lo que da. Viene el mismo incógnito. Incógnito. Va a volar. Va a volar. Va a volar inmediatamente por allá. Pobrecito que alguien le cheque la presión al hombre. Ha caído muy mal. Parece que es el turno de este Black. Por ahí la gente lo está apoyando. La gente lo está alentando. Está arrancando. Tomando impulso. Saliendo por encima de la tercera. Dando justo en el blanco. Con ese tope con hilo. Y viene Vengador Nazi. Este Vengador Nazi dice. Ahora me toca a mí. Pero mientras tanto viene el mismo Pepe Aguayo. De la dinastía Aguayo. Se lanza por encima de todo. Pero ahora sí. Qué bonito dance. Viene ahora sí con solamente dos. El mismo Pepe Aguayo. Viene. Distrae. Foul. Ese fue un golpe. Derecho a los kiwis. El foul al contado es de uno. Al contado solamente de dos. El referee recapacita. Y le acaba de dar el triunfo. Por descalificación. A Pepe Aguayo. Después de ese foul. Evidente. Que todos vimos. El bello stop. Y Zumbido ya se acercan. A asistir a su compañero. Amigos. Y seguidores de CL Conce. Gracias por llegar. Hasta esta parte de la transmisión. Con nosotros. Su amigo Tony Pérez. Desde la Arena Jalisco. Jos Daniel. Hola que tal. Ya puedes ser miembro. De Lucha Libre. Hola que tal. Ya puedes ser miembro. De Lucha Libre. Se levanta. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube. Y al lado del botón. De suscribirse. Encontrarás el botón. De unirse. Pícale ahí. Elige el paquete. Que más te guste. Ingresa tu método. De pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta. De débito. Crédito. O Paypal. Pícale al botón. De comprar. Y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce. Pero a ver mijos. Espera. Explícame. Porque hay dos paquetes. Explícame bien por favor. No te preocupes. Yo te explico. Tenemos dos paquetes. Uno diferente al otro. La membresía esencial. Es para ser un fan destacado. En el canal. Tener una insignia de lealtad. Al lado de tu nombre. Y poder. Disfrutar de emojis. Exclusivos. Para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios. Y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos. Totalmente exclusivos. Acceso anticipados. A videos nuevos. Transmisiones en vivo. Totalmente exclusivas. Y también. Podrías disfrutar de todos los beneficios. De la membresía esencial. Así que ya lo sabes. Sé parte del canal de Telecontext. Hola que tal amigos. Les habla su amiga Reina Obscura. Y el motivo de este video es súper sencillo. Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara. A que si tienen oportunidad de venir al asadero. Afuera de la arena GDL. No dejen pasar esa oportunidad. Ya saben. Está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. Hey que tal a todas mi gente. Este video es para invitarlos. A que conozcan a mis amigos. Del asadero. A un costado. De la arena GDL. Y que vayan. Y prueben esta hermosura. Mi gente. Hamburguesa. Pantera de Occidente. La comida. De los campeones. Ya lo saben mi gente. Mis amigos. Del asadero. A un costado. De la arena GDL. Así que vayan. Y conozcan. La comida de los campeones. Hey que tal a todas mi gente. Los saludos a los amigos. Estrendo. Le hago este video. Para invitarlos. A que asistan. Con mis carnales. Del asadero. Que más. Comida. Muy variada. Muy rica. Y muy sabrosa. Y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión. El hot dog. Estruendoso. Que más. No te lo puedes perder. A un lado. De la arena GDL. No hay pierde. Donde los luchadores. Y los campeones. Comemos. Buenas noches. Mi gente hermosa. De aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero. A probar esta delicia. Miren nada más. Denominado el Misa. A las personas que les guste. Todo lo bueno. Bueno. El buen paladar. Hablando bien. Los invitamos. Aquí a un costado de su arena GDL. Vengan a probarlo. Hey que transa banda. Les habla su amigo el referee. Que siempre hay que hablar. Su amigo la espócrita. Y que más. Para invitarlos. Que se vengan. Al asadero. A un lado de la arena GDL. Vienen nomás. Hamburguesas. Taquitos. Y no dejen de pedir. El cocktail de la hipócrita. Doble salchicha. Ah no hombre. Mira. Así nomás. Es mentira. Porque yo no estoy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir. El asadero. Lo mejor que pueda haber. Después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo la hipócrita. Es a lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? Se acabó. Se acabó. Así que ya lo sabes. Sé parte del canal de Teleconce. Lucha libre de Teleconce. Lucha libre de Teleconce. Desde la arena Jalisco. Ahora sí que la estrella de la noche. Zumbido. Regresas a tierras tapatías. Con una gran respuesta. De todas las féminas. En venir a verte. ¿Qué sensación te llevas a casa? La verdad. Tengo sentimientos encontrados. En esta arena. Ya que ustedes son jóvenes. No saben. Hace 25 años. Yo inicie aquí como Aguila Negra. Eh...